Antes de comenzar, dale like al video para seguir subiendo contenido similar. En este video se explicará una receta natural para quitar el vello, el cuerpo y rostro. La fórmula es muy sencilla y son ingredientes que tienes en casa, y si no es así, los ingredientes se consiguen fácilmente por una cantidad máxima de 10 pesos mexicanos. Ya sea que ocupes depilarte de urgencia, que no cuentes con suficiente efectivo o que no encuentres productos para depilar el vello en tiendas comerciales y ales, este método te sacará de apuros. Te mencionaré dos métodos totalmente diferentes que son dirigidos a distintos casos de vello en la piel. El primer método es eficaz y seguro para retirar el vello facial delgado en pieles que se irritan fácilmente. Puedes sacar el bigote y el vello de las patillas. Si lo haces de manera cuidadosa, puedes utilizarlo en la frente sin llegar a tocar la ceja. Los únicos ingredientes que necesitas son gelatina en polvo y un poco de leche. Solo tienes que agregar dos cucharadas de gelatina en polvo y cuatro cucharadas de leche. La solución se tiene que mezclar en baño marino María hasta disolverse completamente. La textura es muy líquida. Asegúrate de no tener la mezcla muy caliente antes de aplicar en el rostro o dejarla reposar tanto tiempo porque se absorbe el líquido. Aplica con los dedos o con la brocha dejando la mezcla lo más homogéneamente posible. Solo deja reposar por unos 30 minutos hasta que la mezcla seque y se adhiera a tu piel. En este transcurso de tiempo puedes estar haciendo actividades poco demandantes para no sudar. Para retirar la mascarilla primero se jala de abajo hacia arriba en sentido contrario de los vellos para que se arranquen más fácilmente. Además de sacarte los vellos este método exfolia de manera moderada tu piel y solo se debe realizar una vez por mes. Así evitamos que surja acné mecánico y si lo quieres intentar y no es posible arrancar la mascarilla solo aplica agua para deshacerla. Este método también se puede utilizar en el cuerpo pero solo en zonas con vellos delgados. Para el segundo método se puede utilizar sin problemas en el cuerpo y es para vello más grueso y solo es recomendable en pieles que no son tan sensibles. Para este método ocupamos 2 tazas de azúcar, 2 limones y agua. Colocamos el azúcar en una olla, agregamos los 2 limones y vertemos el agua asegurándonos que cubra el azúcar. No viertas mucha agua solo hasta cubrir el azúcar. Lo ponemos a fuego lento y mezclamos constantemente para que no se queme. Esta mezcla está lista en solo 15 minutos. Si la mezcla queda oscura se tiene que volver a hacer, esto quiere decir que se ha quemado el azúcar. Sirve la mezcla en otro recipiente y deje enfriar un poco hasta que pueda soportar el calor en la piel corporal. Aplica la mezcla con una espátula o una cuchara y deja secar. Retira la mezcla en sentido contrario del crecimiento del vello. Este método arranca los vellos de la raíz y no sale hasta después de 3 semanas. Una vez termines el procedimiento, enjuaga con agua fría y aplica un hidratante en gel o crema. Si estás interesado en más tips y en cosmética natural, suscríbete para ver más contenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.